Tras una larga e inusual espera de 5 años, los Juegos Olímpicos de Tokio ha llegado para llenar de colores y emoción el verano del 2021, cuando se habla de los atletas latinos que seguramente serán protagonistas en los Juegos Olímpicos. El nombre de la colombiana Mariana Pajón, de 29 años, es sin duda uno de los más destacados y uno de los que genera mayor expectativa entre todos los amantes del deporte. La estrella mundial del BMX Racing llega a Tokio siendo la actual bicampeona olímpica de esta modalidad, ya que se llevó la medalla de oro de su modalidad tanto en Río 2016 como en Londres 2012, de ganar una nueva presea dorada. Mariana dejaría una marca histórica para su deporte, los Juegos Olímpicos y su país. Ser la única atleta de Colombia que ha logrado ganar dos medallas de oro, hacen de esta paisa de Medellín una de las grandes heroínas del deporte latinoamericano. People en Español habló con la galardonada deportista y nos contó cómo se siente al llegar a Tokio, siendo uno de los grandes nombres que representará los colores de nuestras banderas. Ser uno de los referentes del deporte latinoamericano es muy especial, al mismo tiempo es una responsabilidad muy grande. Cuando estamos en unos Juegos Olímpicos, la verdad vamos representando a nuestros países, pero cuando hay un latino que está triunfando, lo sientes propio, lo sientes tuyo y le mandas la mejor energía. Compartió la atleta. Aunque para muchos atletas el aplazamiento de los jueces en el 2020 significó un gran reto, Para Pajón fue una oportunidad ideal de recuperarse al 100% de una fuerte lesión en los ligamentos de su rodilla izquierda y que sufrió durante una caída en el 2018 durante un campeonato mundial. Además de sus dos medallas de oro olímpicas, Pajón también ha ganado 18 títulos mundiales. Si quieres ver en acción a esta leyenda del deporte latinoamericano, el jueves 29 y el viernes 30 de julio se llevarán a cabo las competencias. Gracias por ver el video.